El auto de fe era un acto público que organizaba la Inquisición en el que los condenados por el tribunal abjuraban de sus pecados y mostraban su arrepentimiento, lo que hacía posible su reconciliación con la Iglesia Católica para servir de elección a todos los fieles que se habían congregado en la plaza pública o en la Iglesia donde se celebraba dicho acto. Por otro lado, quienes habían cometido pecado grave contra el dogma católico o habían reincidido en su herejía eran condenados a muerte por el tribunal eclesiástico pero dicha sentencia era ejecutada por la autoridad secular dado que la Iglesia no debía mancharse de sangre. Los presos eran entonces quemados vivos si eran impenitentes, es decir, si no habían reconocido su herejía o no se arrepentían o bien se quemaba su cadáver que había sido estrangulado si eran penitentes y reconocían su culpa. Finalmente, el auto de fe que se realizaba discretamente en las dependencias de la Inquisición se conocía como Autillo.